Arriba nuestros ramos cantando al Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Seis días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños en las manos, tomaron ramos y aclamaban gritando. Susana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia, portaron a ensalzar los vinteles que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios del Universo, es el Rey de la Gloria. Susana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros y con su Espíritu. Estamos en esta celebración especial, extraña, la primera vez que celebramos esta Semana Santa, empezamos con el Domingo de Ramos y los Ramos. Es este momento en el que Jesús, en toda esta Semana Santa, acogerá el dolor de todos los hombres, el dolor que viene de los pecados y lo acogerá en sí mismo, lo llevará en la cruz para nuestra salvación. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Aoremos. Dios Todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que emitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías El Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro, ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso, no sentía los ultrajes. Por eso, endurecí el rostro como el pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío. Se reparten mi ropa. Echan a suerte es mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y le propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Entonces ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis y decidle El maestro dice, mi hora está cerca Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua Al atardecer, se puso a la mesa con los doce Mientras comían, dijo En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso, señor? Él respondió El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar El hijo del hombre se va como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado Más le valdría a ese hombre no haber nacido Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió Tú lo has dicho Mientras comían, Jesús tomó pan Y después de pronunciar la bendición Lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo Después tomó el cáliz Pronunció la acción de gracias y dijo Bebed todos porque esta es mi sangre de la alianza Que es derramada por muchos para el perdón de los pecados Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vida hasta el día que beba con vosotros El vino nuevo en el reino de mi padre Después de cantar el himno salieron para el monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa Porque está escrito Y lo mismo decían los demás discípulos Entonces Jesús fue con ellos a un huerto Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo Empezó a sentir tristeza y angustia Entonces les dijo Mi alma está triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Y adelantándose un poco Cayó rostro en tierra y lloraba diciendo Padre mío si es posible que pase de mí este cáliz Pero no se haga como yo quiero Sino como quieres tú Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos Dijo a Pedro No habéis podido velar una hora conmigo Velad y orad y orad para no caer en la tentación Pues el espíritu está pronto Pero la carne es débil De nuevo se apartó por segunda vez Y oraba diciendo Padre mío si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y viniendo otra vez los encontró dormidos Porque sus ojos se cerraban de sueño Dejándolos de nuevo por tercera vez Oraba repitiendo las mismas palabras Volvió a los discípulos Los encontró dormidos y les dijo Ya podéis dormir y descansar Mirad está cerca la hora Y el hijo del hombre va a ser entregado En manos de los pecadores Levantaos Vamos Ya está cerca el que me entrega Todavía estaba hablando Cuando apareció Judas Uno de los doce Acompañado con un tropel de gente Con espadas y palos Enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo El traidor les había dado esta contraseña Al que yo bese Ese es Prenderlo Después Se acercó a Jesús y le dijo Salve maestro Y lo besó Pero Jesús le contestó Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús Y le echaron mano Y lo prendieron Uno de los que estaba con él Agarró la espada La desenvainó Y de un tajo Le cortó la oreja Al criado del sumo sacerdote Jesús le dijo Envaina la espada Que todos los que empuñan espada a espada morirán ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida Más de doce legiones de ángeles ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras Que dicen que esto tiene que pasar? Entonces Dijo Jesús a la gente Habéis salido a prenderme con espadas y palos Como si fuera un bandido A diario me sentaba en el templo a enseñar Y sin embargo no me prendisteis Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran Las escrituras de los profetas En aquel momento Todos los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Los que prendieron a Jesús Lo condujeron a la casa de Caifás El sumo sacerdote Donde se habían reunido los escribas y los ancianos Pedro lo seguía de lejos Hasta el palacio del sumo sacerdote Y entrando dentro Se sentó con los criados Para ver cómo terminaba aquello Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno Buscaban un falso testimonio contra Jesús Para condenarlo Para condenarlo a muerte Y no lo encontraban A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían Finalmente Comparecieron dos que declararon Este ha dicho Puedo destruir el templo de Dios Y reconstruirlo en tres días El sumo sacerdote Se puso de pie y le dijo No tienes nada que responder ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba Y el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios vivo A que nos digas si eres tú el Mesías El Hijo de Dios Jesús le respondió Tú lo has dicho Más aún Yo os digo Desde ahora veréis al Hijo del Hombre Sentado a la derecha del poder Y que viene sobre las nubes del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras diciendo Ha blasfemado ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfema ¿Qué decidís? Y ellos contestaron Es reo de muerte Entonces Le escupieron a la cara Y lo abofetearon Otros Lo golpearon diciendo Haz de profeta Mesías Dinos quién te ha pegado Pedro estaba sentado Fuera del patio Y se le acercó una criada Y le dijo También tú estabas con Jesús el Galileo Él lo negó Delante de todos diciendo No sé qué quieres decir Y al salir al portal Lo vio otra Y dijo a los que estaban allí Este Estaba con Jesús el Nazareno Otra vez el negó con juramento No conozco a ese hombre Poco después Se acercaron los que estaban allí Y dijeron a Pedro Seguro Tú también eres de ellos Tu acento te delata Entonces Él se puso a echar maldiciones Y a jurar diciendo No conozco a ese hombre Y enseguida Cantó un gallo Pedro Se acordó de aquellas palabras de Jesús Antes de que cante el gallo Me negarás tres veces Y saliendo fuera Lloró amargamente Podéis sentaros Al hacerse de día Todos los sumos aderdotes Y los ancianos del pueblo Se reunieron para preparar La condena a muerte de Jesús Y atándolo Lo llevaron Y lo entregaron a Pilato El gobernador Entonces Judas El traidor Viendo que lo habían condenado Se arrepintió Y devolvió Las treinta monedas de plata A los sumos aderdotes Y ancianos Diciendo He pecado Entregando sangre inocente Pero ellos dijeron ¿A nosotros qué? Allá tú Él Arrojando las monedas de plata En el templo Se marchó Y fue Y se ahorcó Los sacerdotes Recogiendo Las monedas de plata Dijeron No es lícito Echar en el arca Las ofrendas Porque son Precio de sangre Y después de discutirlo Compraron con ellas El campo del alfarero Para cementerio De forasteros Por eso Aquel campo Se llama todavía Campo de sangre Así se cumplió Lo dicho Por medio del profeta Jeremías Y tomaron Las treinta monedas De plata El precio De uno Que fue tasado Según la tasa De los hijos De Israel Y pagaron Con ellas El campo Del alfarero Como me lo había Ordenado el Señor Jesús Fue llevado Ante el gobernador Y el gobernador Le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Jesús respondió Tú lo dices Y mientras Lo acusaban Los sumos sacerdotes Y los ancianos No contestaba Nada Entonces Pilato Le preguntó ¿No oyes Cuántos cargos Presentan Contra ti? Como no contestaba Ninguna pregunta El gobernador Estaba muy extrañado Por la fiesta El gobernador Solía liberar Un preso El que la gente Quisiera Tenía entonces Un preso famoso Llamado Barrabás Cuando la gente Acudió Dijo Pilato ¿A quién queréis Que os suelte? ¿A Barrabás O a Jesús? ¿A quien llaman El Mesías? Pues sabía Que se lo habían Entregado por envidia Y mientras estaba Sentado en el tribunal Su mujer Le mandó decir No te metas Con ese justo Porque esta noche He sufrido mucho Soñando con él Pero los sumos sacerdotes Y los ancianos Convencieron a la gente Para que pidieran La libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús El gobernador preguntó ¿A cuál de los dos Queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato les preguntó ¿Y qué hago con Jesús Llamado al Mesías? Contestaron todos Sea crucificado Pilato insistió Pues ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban Más fuerte Sea crucificado Al ver Pilato Que todo era inútil Y que al contrario Se estaba formando Un tumulto Tomó agua Y se lavó las manos Ante la gente Diciendo Soy inocente De esta sangre Allá vosotros Todo el pueblo contestó Caiga su sangre Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces le soltó A Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificaran Entonces Los soldados del gobernador Se llevaron a Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él Toda la cohorte Lo desnudaron Y le pusieron Un manto De color púrpura Y trenzando Y trenzando Una corona De espinas Se la ciñeron A la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano derecha Y doblando la rodilla Se burlaban De él Diciendo Salve Rey de los judíos Luego Le escupían Le quitaban La caña Y le golpeaban Con ella La cabeza Y terminada La burla Le quitaron El manto Y le pusieron Su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron A un hombre De Cirene Llamado Simón Y lo forzaron A llevar su cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir Lugar de la calavera Le dieron a beber Vino mezclado Con hiel Él lo probó Pero no quiso beberlo Después de crucificarlo Se repartieron Su ropa Echándola a suertes Y luego Se sentaron A custodiarlo Encima de la cabeza Colocaron Un letrero Con la acusación Este es Jesús El Rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno a la derecha Y otro A la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Y meneando la cabeza Decían Tú Que destruyes El templo Y lo reconstruyes En tres días Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Baja de la cruz Igualmente Los sumos sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban también Diciendo A otros ha salvado Y él no se puede salvar Es el Rey de Israel Que baje ahora De la cruz Y lo creeremos Confió en Dios Que lo libre Si es que lo ama Pues dijo Soy hijo de Dios De la misma manera Los bandidos Que estaban crucificados Con él Lo insultaban Desde la hora sexta A la hora nona Vinieron Las tinieblas Sobre la tierra A la hora nona Jesús Gritó con voz potente Elí, Elí Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban allí Dijeron Está llamando Elías Enseguida uno de ellos Fue corriendo Cogió una esponja Empapada en vinagre Y sujetándola en una caña Le dio de beber Los demás decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Jesús Gritando de nuevo Con voz potente Exhaló el espíritu Un saludo Enseguida Un saludo Enseguida Un saludo Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después de que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres encustudiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, verdaderamente, este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos a aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Cebedeo. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, que se había hecho excavar en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas, en frente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron, «Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció, a los tres días resucitaré. Por eso, ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera». Pilato contestó, «Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia, como sabéis». Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, nos encontramos ante un Domingo de Ramos poco habitual. Confinados, incapaces de poder celebrarlo como estamos acostumbrados. No hemos leído la parte primera de la bendición de los Ramos, donde se explica toda esta escena. Sin embargo, en esta parte del Evangelio hay dos detalles que llaman la atención. La primera es que Jesús viene del monte de los olivos. El olivo, en el pensamiento judío, es signo de paz. La primera es la rama que lleva la paloma de Noé. Y el segundo punto es el pollino. Un rey montado en el pollino. Como sabemos, los reyes ostentaban el poder del guerrero. Y por eso usaban caballos, señal de violencia, de dominación. Sin embargo, el pollino es el elemento de paz. Y eso nos sitúa ante la paz absoluta, el amor absoluto, que viene a ser sacrificado de una forma absolutamente violenta. Y este contraste genera un impacto que nos debería remover. Pensamos la frustración de Jesús, la incapacidad del que da todo y no es acogido. Esta frustración también la podemos sentir nosotros, a otro nivel, cuando nos gustaría celebrar con Él este día y no podemos. Tenemos templos maravillosos y están vacíos. Es la frustración que tampoco es nueva en la Biblia. Pensemos la frustración de José en Belén, cuando a pesar de sus pesares no pudo dar a su esposa un lugar digno para dar a luz. O pensemos en el rey David, que a pesar de sus riquezas tampoco pudo contemplar la construcción de un lugar propio para custodiar el tabernáculo. Esta incapacidad la tenemos que orientar hacia el amor, hacia un amor más espiritual, hacia una actitud que nos lleve desde nuestras casas a poner nuestros mantos a los pies del Señor. Que esta Semana Santa cuente con nuestra cooperación. Dispongámonos a acoger, a dejar que el Señor pase por encima de nosotros y nos llene de paz. Hagámoslo de forma más intensa para así intentar compensar esa distancia física. Que nuestras disposiciones sean esas palmas, que nuestros vestidos sean esas ganas de compartir con Él estos días. No dejemos que su sacrificio sea en balde. Hagamos por nosotros, por nuestras familias y por todos aquellos que nos gustaría que estuvieran con nosotros. Aquellos que quizás necesitan esta palabra de conversión. Que esta Semana Santa sea un domingo de ramos, en el sentido que Dios no encuentre obstáculos en nuestros corazones. Amén. 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 Señor Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre que por nosotros se entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión, la semeganza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo, nos infunda serenidad, esperanza y acreciente en nuestra fe, roguemos al Señor. Por nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo que conmemore la pasión de Jesucristo a tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu vida y 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 de tu vida. Señor, recibí de tu vida y 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 de Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote y llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dado de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todos los males, Señor. Concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, que es el reino y el poder de la vida de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Señor Jesucristo, que digas el pecado del mundo, ten piedad de vosotros. Cordero de Dios, que digas el pecado del mundo, ten piedad de vosotros. Cordero de Dios, que digas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios, que diga el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya gastará para la cena. Señor Jesucristo. Padre mío, si este cariño puede pasarse en que yo lo beba, hágase tu voluntad. Padre mío, si este cariño puede pasarse en que yo lo beba. Amore, l'atribolazione, forse a sua, le morte omita ci separe a. Amore, l'atribolazione, forse a sua, le morte omita ci separe a. Amore, l'atribolazione, forse a sua, le morte omita ci separe a. Amore, l'atribolazione, forse a sua, le morte omita ci separe a. Amore. 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 Amore.